Me ven como compé, como, como, me ven como compé, ey Me ven como compé, como, me ven como competencia Y yo no tengo competencia Si te la buscas tienes que atentar las consecuencias Le caemos de impacto, nunca damos advertencia Y te ponemos a dormir sin anestesia Y me ven como competencia Y yo no tengo competencia Si te la buscas tienes que atentar las consecuencias Le caemos de impacto, nunca damos advertencia Te ponemos a dormir sin anestesia, ey Verme como competencia es perder el automático Hoy no estoy simpático, me ha visto en el tráfico En las máquinas por dentro tienen todos los plásticos Ponte bruto y te van a explotar como un neumático Un flow fantástico en el cuello los glaciares del Antártico Si fumo los ojos se achinan como los asiáticos, ey Con esta puta ya me he vuelto un sátiro Estoy adicto a buscar dinero rápido Conmigo ellos compiten, con ellos yo practico Me clavo a la casa, bichote y yo ni trafico Sé que nacimos pobres pero moriremos ricos Voy a hacerme millonario sin mudarme a Puerto Rico Y me ven como competencia Y yo no tengo competencia Si te la buscas tienes que atentar las consecuencias Le caemos de impacto, nunca damos advertencia Te ponemos a dormir sin anestesia, ey No ganas ni haciendo trampa, ahora salgo en todas las estampas Hay merda en tu corazón por eso es que te estanca Están lloviendo bendiciones, al parecer no escampa Hay que jugar sucio cuando el arbitro no canta Al principio me apoyaban, ahora me tiran la mala Fallaron del saque, se quedaron en la malla Los fans me echaran de menos cuando me vaya Sé que guayar se guay y nos matamos en la raya Se me hace muy fácil, yo soy demasiado competitivo No te me compares porque te falto el respeto y sigo Hay versón pasándole por encima a Tyrol Lu Ella quiere que me la clave en el carro new Me ven como la final, los veo como un fogueo Estoy como la antorcha en carola bajando deo Me siento como un coach cuando de chura él me rodeo Se frustra, no le sale la jugada, se la leo Mato en la temporada, también lo rompo en los play-offs Se me guían de estrellas y los estrellos Quiero los diamantes bailándome en las cadenas del cuello Te quieren ver bien o mejor que ellos Y me ven como competencia Y yo no tengo competencia Si te la buscas tienes que atentar las consecuencias Le caemos de impacto, nunca damos advertencia Y te ponemos a dormir sin anestesia Y me ven como competencia Y yo no tengo competencia Si te la buscas tienes que atentar las consecuencias Le caemos de impacto, nunca damos advertencia Te ponemos a dormir sin anestesia ¡Ey! ¡Ey!